Su misión, si decidiera aceptarla, es asegurarse de que los peligros de las sombras no vean la luz del día. Si usted o cualquier miembro de su equipo fuese capturado, el secretario negaría cualquier conocimiento de sus acciones. Este mensaje se autodestruirá en 5 segundos. Misión imposible Operación Surma, ya la venta.